Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno gente, en esta ocasión voy a intentar sobrevivir 100 días con el personaje de Wigfried en Don Starveld, Together. Esta poderosa vikinga tiene muchísima salud, muchísima armadura y cascos y lanzas personalizadas que hacen que la batalla sea un juego de niños pequeños. Esto junto con las canciones que tiene este personaje hace que sea el mejor prácticamente de todo el juego para librar batallas en Don Starveld, Together. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a intentar poner a prueba a este grandísimo personaje matando a algunos de los jefes más complicados de todo el juego en tan solo 100 días. Dicho esto, ¿será capaz Wigfried de sobrevivir a las batallas más complicadas de Don Starveld, Together en tan solo 100 días? ¡Comencemos para averiguarlo! Comenzamos pues la partida eligiendo a Wigfried como el personaje del día de hoy, recolectando los recursos más básicos, pedernar palitos y hierba para empezar a hacernos un pico y meternos a las cuevas en el día 1. Esto lo haremos principalmente para obtener bulbos de luz, los cuales nos van a servir más adelante para hacernos una linterna y darle bastante chicha a nuestros elementos lumínicos. Después de eso, saldremos a la superficie para matar unas pantas arañas y obtener seda para fabricarnos una red de insectos. Un utensilio muy interesante para recolectar luciérnagas y hacerlos más adelante un casco minero, con el cual ver en la oscuridad en la cabeza. Ahora mismo estamos matando a un pájaro alto, el cual nos va a dar su carne. Acordaros que Wigfried es carnívora y solamente puede comer comida que tenga que ver con la carne, así que tenemos que obtener mucho de este material. Y para ello, como estáis viendo, me voy a cargar todos los bichos de carne de todo el juego. A continuación, comenzamos a recolectar las primeras pepitas de oro rocas y pedernal necesarias para el crafteo de cascos y seguimos con el farmeo de comida para no quedarme sin ella. También aquí encuentro el saco de Klaus, el cual mataremos más adelante. Y empieza la primera noche en el día 1 y acabamos ya con el día 2, en el cual vamos a empezar ya a recolectar los primeros objetos para hacernos el motor de alquimia mediante un martillo destrozando las casas de cerdos, que también nos dan otros materiales interesantes. A continuación, y pensando ya en la máquina de ciencia, voy a obtener algún que otro tronco para hacerme este objeto y así podré empezar a desbloquear las recetas más avanzadas ya del juego. Así que nada, por aquí me crafteo utilizando los materiales que os acabo de decir, la máquina de ciencia, la cual vamos a colocar en el suelo. Y gracias a ella podré hacerme algunos utensilios como precraftear el motor de alquimia y también una mochila con la cual tener más inventario con mi personaje de Wigfried. También por aquí voy a hacer la red para cazar luciérragas y los dos diodos eléctricos que van a servir, como os dije antes, para la máquina de alquimia. Bastante bien, después de eso rompemos la máquina de ciencia y matamos varios cerdos que había cerca de la aldea cerdo. Esto, como siempre os digo, sirve para conseguir carne que la necesitamos durante toda la partida. No nos podemos comer ni un solo vegetal con Wigfried, así que es muy importante farmear bastante carne. De hecho, fijaros ya por aquí que tengo solamente 12 de hambre, así que tendré que tener cuidado ya. Y voy a recolectar bastantes casas de cerdo antes de irme de la aldea cerdo, como os he dicho observando. Ya empiezo a cocinar una cuanta carne en lo que es la pequeña fogata. Y en la noche del día 2 recolecto palitos y luciérnagas para hacerme más adelante el casco minero. En el día 3 me encuentro con el desierto de la Dragonfly y muchísimos, muchísimos perros. ¡Una locura! Es el mayor número de perros que he visto en todas las horas de Don't Stand Together juntas. O sea, una barbaridad de perros en el desierto de la Dragonfly que no tenía sentido. Pero bueno, coloco por aquí el motor de alquimia y veo un poquitito las recetas que me puedo craftear con él. Pero es que tengo que limpiar todas las oleadas de perros que están cerca de lo que es la Dragonfly antes de nada. Porque si no, no voy a poder matar al boss de la Dragonfly, que va a ser el siguiente. No voy a poder hacer nada, porque es que estaba llenísimo de perros. Era espectacular. Así que nada, como estáis observando por aquí, me paso varios días limpiando. Y después de ya haber limpiado bastante, me hago una linterna para poder ver en la oscuridad sin necesidad de hacerme una antorcha. Por aquí tenemos ya la linterna. Y con esto pues nos vamos a fabricar ya los muros necesarios para la batalla contra el primer boss del juego. Que es la Dragonfly, ¿vale? Así que nada, por aquí seguimos matando perros que no paraban de venir. Era muy pesado y colocamos la estructura de las murallas para hacer frente a la Dragonfly en el día 5, chicos. Primer jefe de la partida en tiempo récord, sinceramente. De hecho, por aquí ya nos estamos haciendo el bate de jamón. Y con esto y un bizcocho comenzamos la batalla contra el primer jefe del juego en el día 5. Vamos a meter 6 golpes y esquivamos el ataque de la Dragonfly. Volvemos a repetir y así continuamente hasta que spawnee las larvas de magma. Cuando spawnee las larvas de magma me meteré por detrás de la muralla para esquivar dichos ataques hígneos. Pero bueno, como estáis observando, con la ayuda de Wifrit, que tiene también una regeneración de vida de cordura pasiva, de la cual vamos a intentar aprovecharnos más adelante con la canción de regeneración, pues más o menos soy capaz de recuperar vida. Ya que claro, en esta batalla no llevo curaciones, gente, ¿vale? Ya estáis observando por aquí que la Dragonfly está spawneando a sus minions y yo mientras aprovecho para cerrar el agujero por el cual he venido a la muralla. Una vez cerrado el agujero, pues ya podemos recuperarnos un poquitito, aunque no demasiado porque, como os digo, no tengo curaciones y la manera de curarme es luchando, porque Wifrit se cura de esa manera. Por aquí la Dragonfly vuelve a spawnear larvas con bastante mala suerte, puesto que una de ellas sale de lo que es la muralla. Así que tenemos que utilizar el bate de jamón para propinarle el máximo de daño posible antes de que la Dragonfly nos venga a atacar de nuevo. Pero cuando volvió se enfadó y tuve que utilizar la flota de pan del bioma del Decidius para poder dormirla, porque la Dragonfly enfadada, sin flota de pan, es uno de los jefes más complicados de matar. Ahora sí, después de haberla dormido, puedo continuar de manera sencilla con la batalla y hacer otra vez todo el rato lo mismo. Pero se volvió a enfadar, tuve que esquivar el ataque de estampida y dormir de nuevo a la Dragonfly. Bastante bien, gente. Es muy importante tener buen timing a la hora de dormir a la Dragonfly, porque de lo contrario nos podemos morir. Por aquí en la noche del día 5, la Dragonfly estaba ya bastante baja de vida y se volvió a enfadar, hizo la estampida, pero yo la conseguí esquivar, dormí a la Dragonfly y este jefe ya prácticamente no tenía vida. Así que continué luchando para que así, al alba del día 6, muriese la Dragonfly. Siendo el primer jefe de la partida, muerto. Let's go, gente. Gracias a estos materiales que me ha dado este jefe, me podré hacer el horno de la Dragonfly y la armadura de la Dragonfly. El horno de la Dragonfly es muy útil para sobrevivir al invierno y como estáis observando, voy a intentar colocar mi base cerca del desierto de la Dragonfly, porque creo que puede ser un buen lugar. Por aquí, en la tarde del día 6, voy a cargarme varios bichos para obtener más carne y también, en el día 7, me voy a matar un bífalo, el cual va a ser necesario para el cuerno de bífalo y sobrevivir con el casco de bífalo al invierno. También, de camino que iba por los bífalos, me encontré con unos bichos de los engranajes, los cuales intenté matar para conseguir engranajes para una nevera y una máquina de hielo para el verano. También conseguí algo de mármol en el proceso y piqué a las estatuas que se estaban encontrando en dicha formación. También, en el día 8, me encontré con más pájaros altos que estaban salvaguardando los nidos de morsas, que van a ser unos enemigos los cuales tenemos que matar a partir del día 21 con el inicio de invierno. Así que está bastante bien haberlos encontrado ya en el día 8 y tenerlos localizados, gente. En el día 9, voy a recolectar muchísima hierba y muchísimos palitos para hacerme secaderos de cecina y conseguir cecina, que es una carne muy buena. Y también voy a encontrarme con más formaciones de engranajes y de bichos robóticos, los cuales me van a proporcionar más mármol. Y me encuentro con las mandrágoras, que van a ser necesarias para hacerme flotas de pan y seguir durmiendo a los enemigos más adelante. Por cierto, en el día 10, obtengo finalmente lo que viene siendo el cuerno de bífalo para poder hacerme el casco de bífalo. Y en el día 11, voy a hacer varios incendios de main willow para conseguir mucho carbón. Necesario para el crafteo de secaderos de cecina y ollas de barro. Así que vamos a coger todo lo que podamos por aquí de carbón. Y ya estáis observando que con la vuelta a base, voy a hacerme el horno de la dragonfly necesario para cocinar la comida y también para calentar las piedras térmicas y a nuestro personaje en invierno. Como estáis observando, ya empiezo a cocinar por aquí para comer algo de carne. Y voy a empezar también a hacer la nevera y las ollas de barro para poder cocinar ya platos más elaborados. Ya estáis observando por aquí que tenemos ya toda la formación terminada. Y estamos bastante bien en este día 12 con la base poco a poco creciendo. Gente, let's go! Ahora lo que toca es pensar un poquitito en lo que es la cecina. Pero antes de eso, vamos a matar varias arañas para obtener seda y también algo de carne de monstruo, ¿vale? Ambos materiales son muy importantes. Sobre todo la carne con Wifrit, ya que acordaros de que Wifrit solamente come carne y nada de vegetales. Así que bueno, por aquí estáis viendo ya que me cargo a las arañas. Vuelvo a base para poder hacerme un poquitito de albóndigas y de comida. Y después de eso, pues ya continúo con la exploración y obtención de materiales. No sin antes hacerme una pala para romper las tumbas, gente. Necesito bastante oro que me lo van a dar los juguetes de las tumbas y también un amuleto de vida. El amuleto de vida sirve para hacer la canción de regeneración de vida de Wifrit. Con esa canción, al luchar, vamos a recuperar muchísima vida, ¿vale? Así que bueno, por aquí también, mientras que estoy buscando ese amuleto de vida, voy a cargarme bastantes sombras, las cuales son muy interesantes para hacerme espadas de pesadilla, las cuales voy a utilizar para el jefe más complicado de toda la partida, ¿vale? Por aquí estáis viendo que más o menos me las intento cargar a dichas sombras, que como os digo, son muy importantes para ese combustible de pesadilla y para esas buenas espadas de sombra, gente. Así que bueno, por aquí también voy a intercambiar los juguetes con el rey cerdo para obtener el oro y continué para encontrar el amuleto de ador de vida en la tumba que vais a ver a continuación. Con esto, con papeles y con una pluma, voy a poder hacer el cántico de regeneración de vida que tan bueno es para Wifrit, ¿vale? Que sirve para hacer uso del contador cuarto que tiene Wifrit arriba a la derecha, que es un poquitito de forma musical, ¿vale? Así que bueno, por aquí estáis viendo ya como encuentro a Chester en el pantano y de vuelta a base voy a hacerme los papiros necesarios para la canción del cántico de regeneración de vida, que es el cántico más importante. Por aquí estáis observando ya como hago la pluma y voy a craftear el cántico de regeneración de vida que también me va a venir en lo que es la partida, aunque solamente lo puedo activar cuando tenga subido el contador y esté en medio del fragor de la batalla. En medio del día 16 voy a hacer varios objetos de frijoles de mármol refinados utilizados para conseguir arbolitos de mármol y hacer que este complicado material sea regenerable en mi mundo de Don't Start Together. También en el día 17 voy a hacer las piedras térmicas para el invierno teniéndolas ya preparadas para dicha estación y también voy a hacer ya los secaderos de cecina tan importantes para conseguir que esa carne recupere también vida y cordura adicionales. Así que nada, por aquí estáis observando ya como coloco todas las estanteras de secado, un total de 16 y en la noche de el día 18 voy a conseguir el terrario después de una guerra infernal entre cerdos, guardianes y arañas. Así que bastante bien porque nos permite matar al jefe del ojo de Tupulo que es muy interesante para poder pues hacernos los chulos, sinceramente. Por aquí en el día 19 spawneó por la noche al ojo del terror el cual va a ser asesinado por Whiprit poco a poco y utilizando la canción de vida aunque bueno, por aquí el bicho me ha golpeado por activar la canción de regeneración de vida extra en medio de la animación. Pero bueno, no pasa nada por aquí lo que voy a hacer es intentar matar a sus minions antes de que spawneen y después meterle el máximo daño posible al ojo de Tupulo para que no despaune cuando se haga de día. Por aquí continuamos esquivando sus ataques y entra en la segunda fase y la más peligrosa de todas ya que va a aumentar su daño su velocidad de movimiento y también el ritmo al cual ejecuta sus ataques. De hecho por aquí me golpea una vez y no tengo armadura pero no pasa nada porque es un jefe bastante sencillo de matar así que no va a haber demasiado problema aunque eso sí despaunea y tendremos que continuar en la noche del día 20. Por aquí de vuelta en base abro un regalo el cual es una putísima mierda y spawneo varios nidos de araña cerca de mi base para poder hacer un poquitito de farmeo más adelante en la partida. Ahí está. Y después en la noche acabo la batalla que no me dejaron terminar en el anterior día así que bueno por aquí estáis viendo ya como esquivo los movimientos del ojo de tu culo activo la canción de daño y con esto pues ya voy a poder chuparle mucho más vida al bicho y acabar matando los objetos que me da es bastante inútil para este personaje en particular pero bastante bien porque otro jefe que nos hemos cargado gente y estamos ya en el día 20 matando a los últimos minions del ojo de tu culo. De momento la partida va bastante bien y en el día 21 como os digo empezó la estación invernal y con eso matamos las primeras morsas de la partida buscando ese colmillo para hacernos el bastón de caminar la primera morsa no me dio absolutamente nada así que intenté matar por aquí un coalefante de invierno para hacerme una cosita muy interesante que veréis más adelante el abrigo calentito y después de eso pues ya intenté también obtener los conejos necesarios para el crafteo del prestidigitador la máquina de magia y también por aquí obtuve bastante 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 de hielo necesario también para la máquina del flingomático y sobrevivir en verano a dicha estación calurosa que estáis viendo por aquí continúo obteniendo el máximo de hielo posible ahí está hasta que rompemos el pico y después de eso mato a otra morsa buscando que me dé el colmillo y ahí está hemos obtenido el colmillo gente let's go ahora lo que nos falta es obtener la boina la cual me sale directamente después de la siguiente morsa junto con otro colmillo así que estamos ya perfectos y no necesitamos matar ni una más de morsas después de eso y volvemos a base para recolectar la cecina que ya está seca en los secadores de cecina y matar en el día 24 al siguiente jefe el klaus gente let's go el klaus tiene varios ataques uno de ellos son dos garrotazos consecutivos que nos mete con sus brazos y ahí está veis que lo vuelvo a repetir una vez más y después de eso va a spawnear dos hechizos el hechizo de calor que estáis viendo por ahí después del cual voy a activar la canción de regeneración de vida mayúscula y también tiene un hechizo de hielo el cual pues nos puede congelar así que nada como estáis viendo solamente tiene sus ataques el klaus y es bastante sencillo aunque cuando llega a la mitad de vida de la primera fase va a spawnear a los krampus los cuales los tenemos que dormir con la flota de pan y matarlos con cuidado de que no nos metan demasiados golpes vale por aquí estáis observando ya como poco a poco metiendo un golpe y esquivando y un golpe y esquivando acabo matando más o menos al primero de los krampus yendo a por el siguiente pero sin querer golpeé al klaus y se me lió un poquitito por aquí parda vale tenía que haber golpeado al krampus pero me confundí aunque no pasó demasiado porque después de eso ya conseguí limpiarlo y matar al klaus metiéndolo ya en la tercera fase después de que diera comienzo la tercera fase del klaus lo único que tenemos que hacer es continuar como en la primera pero esquivando también ese ataque a rango tan complicado que tiene el klaus y teniendo cuidado de no congelarme ya que acordaros de que seguimos en la estación de invierno vale así que me puedo seguir congelando y muriéndome por frío pero bueno como estáis observando el klaus ya es un jefe bastante sencillo para mi en particular puesto que es uno de mis favoritos y uno de los que más he matado a lo largo de mis partidas así que después de meter bastante daño con el personaje que es Wifrit que ya sabéis que tiene muchísimo daño acumulado vamos a acabar con el klaus vale por aquí esquivo más ataques aún de este enemigo y acabo matándole pero no sin antes recibir bastante daño de los ciervos del klaus después de eso lo que voy a hacer es obtener la llave del klaus para abrir su saco y conseguir los regalos estos regalos me pueden dar objetos aleatorios entre los cuales está la mejor mochila y objeto prácticamente del juego vale así que vamos a ir a base a ver si tenemos suerte y nos toca eso gente y me tocó una mierda me tocó un ojo de dirklops un huevo asqueroso y una lana de acero menuda basura gorda con moscas y excrementos fétidos la verdad o sea me dieron un loot horrendo y asqueroso en esta partida pero no pasa nada porque en el día 26 hacemos flautas de pan para prepararnos con la batalla de la abeja reina que va a ser una de las más complicadas de la partida pero no sin antes matar a otro colefante invernal para hacernos como os dije antes el abrigo y no morirme de frío en medio de la batalla de la abeja reina porque es algo que puede ocurrir y más teniendo en cuenta que no he ido a las ruinas a por centros invocadores de estrellas por aquí obtengo bastante mármol después de haberlo farmeado más adelante y con esto en el día 30 por la noche me viene el Dirklox gente el cual está en su versión navideña y es bastante molesto puesto que tiene un láser el cual me rompió las fogatas mientras que estaba tanqueando por aquí estáis os elevando como el Dirklox me rompió una fogata con su láser y yo más o menos con el tanqueo de Wifrit consigo más o menos bajarle la vida pero es muy molesto ese láser puesto que me puede llegar a romper la segunda fogata y de hecho ahí lo consiga así que tenemos que tener cuidado porque el Dirklox ahora ya que no tengo fogatas me puede llegar a congelar por completo pero bueno por aquí intento esquivar sus ataques pero eso sí el del láser no soy capaz esquivamos por ahí el ataque de congelación bastante bastante bien seguimos metiendo daño cuidado con ese láser me lo como completamente con patatas y con un buen cordero navideño y cuidado porque parece mentira que el Dirklox me esté costando más que la Dragonfly pero bueno no pasa nada porque al final tiene poca vida el jefe y somos Wifrit por lo tanto nos lo acabamos cargando y en el día 32 nos preparamos las curaciones en forma de Pieroguis y de Cecina seca para la Abeja Reina uno de los jefes más complicados de esta run y de esta partida utilizaremos una estrategia que consiste en dormirla con las flotas de pan y también voy a llevar muchos cascos de Wifrit para protegerme de los ataques de los Abeforros y del boss en su mayoría por aquí estáis observando ya como en el día 33 tengo todo preparado todas las armaduras todas las flotas de pan y absolutamente todas las curaciones para matar a la Abeja Reina así que en el día 33 le empezamos a dar caña ya a esta siguiente batalla y como os digo una de las más complicadas Abeja Reina spawneada y dormimos a los Abejorros para matarlos a todos menos a uno vale si dejamos a uno solo vivo no va a spawnear más Abejorros en toda la primera fase así que esta es la estrategia que vamos a hacer y ya estáis observando como utilizo la canción de regeneración adicional porque la voy a necesitar en esta batalla más que nunca la estrategia es muy simple vale metemos golpes y tanqueamos a la Abeja Reina y si vemos que la Abeja Reina se aleja de nosotros la seguimos utilizando el bastón de la Morsa vale por aquí estáis observando como repito dicha estrategia básicamente consiste en tanquear vale y bueno si vemos que la vida baja bastante nos curamos junto con la canción de Wilfrid y su buffo pasivo y también la cecina y los pieroguis la primera fase es muy sencilla no hay problemas el problema es la tercera y la segunda fase vale por aquí estáis viendo ya como sigo repitiendo dicha estrategia metiendo el máximo de DPS posible utilizando nuestra amiga la vikinga vale y ya estáis viendo que con ese grito entramos en la segunda fase la Abeja Reina en esta fase no para de spawnear pequeñas abejas y tenemos que dormir a todo el mundo utilizando la flota de pan para focusear a la Abeja Reina porque como hay tantos abejorros es imposible matarlos a todos juntos por aquí me como un golpe pero duermo a la Abeja Reina y aprovechando que sus malditos secuaces están dormidos le meto el máximo de DPS posible a lo que es el jefe importante que es la Abeja Reina por cierto gracias al abrigo calentito que me hice antes con la trompa del coalefante es que no me estoy muriendo de frío y por aquí estáis observando que ya como sigo repitiendo lo que es la estrategia de dormir a los abejorros y hacer focus a la Abeja Reina pero cuidado porque estamos entrando ya pronto en la tercera fase donde la Abeja Reina hace lo mismo que en la segunda pero nos lanza a todos los abejorros locos corriendo a por nosotros y son muy peligrosos por ahí estáis observando ya lo que acaba de ocurrir todos los abejorros se lanzan como locos a atacarnos y es muy peligrosa esta fase básicamente porque no tengo suficiente velocidad de movimiento y no veo el camino del suelo por culpa de la nieve para correr más así que tenemos graves problemas y tenemos que tanquear demasiados golpes de los abejorros en esta fase más allá de eso lo que queda de batalla es básicamente lo de la segunda fase pero intentando esquivar a los abejorros lo mejor posible que bueno como estáis observando no es demasiado bueno el esquive que meto en esta ocasión pero no pasa nada porque tenemos muchas armaduras y más o menos me puedo permitir tanquear muchos golpes de los abejorros por aquí la abeja reina me vuelve a lanzar todos los abejorros los cuales me propinan bastantes golpes y tengo que tener cuidado porque las flautas de pan ya se me han gastado pero bueno metemos por aquí muchísimo daño y la abeja reina finalmente en la noche el día 35 acaba muriendo dándonos los paquetitos de la abeja reina que son el objeto más chetado de todo el juego gente abeja reina muerta gracias a esos paquetes puedo meter comida dentro de ellos y que nunca se pudra así que me va a venir muy bien esta kill que he conseguido en la noche del día 35 con la muerte de la abeja reina además también nos da gelatina de la abeja reina que nos regenera hasta 122 puntos de vida a lo largo del tiempo junto con la corona que bueno la corona de la abeja reina no la voy a utilizar en esta partida pero bueno por ahí la obtengo que viene siempre bastante bien y aprendo el pergamino que os dije antes y en el día 36 abro un regalo que por fin me da algo bueno que es un cofre del winter feast después voy a hacerme unos cuantos boomerangs para matar cabras ya que van a servirme sus cuernos para la siguiente complicada batalla de la partida el día 36 por la noche vuelvo a matar otro ojo vale básicamente por diversión porque realmente no me merece la pena matarlo pero como me aburría en el día 36 por la noche me cargué a ese jefe y obtuve algo de carne de monstruo vale esto es un poquitito chad matar a bosses por la carne pero bueno estamos ya en ese punto por cierto en el día 37 si queremos hacernos weather paints vale que es un arma muy interesante tengo que matar a los gansos para hacernos esas plumas gente con esas plumas voy a poder hacerme weather paints que son unas máquinas que tiran tornados y sirven para matar al jefe más complicado de toda la partida que ya veréis más adelante cuál es seguramente no os lo esperéis porque es un jefe muy complicado pero bueno por aquí nos cargamos al primer ganso vale que nos va a dar muchas plumas pero es el primero de muchos porque necesito una cantidad de plumas abismal por aquí estáis viendo como rompo el huevo del ganso para que salgan sus polluelos y poder matarlos para seguir obteniendo más plumas para esas máquinas de tornados por aquí los bichos ya se empiezan a enfadar conmigo y puedo empezar ya la segunda fase de esta batalla que consiste en matar a los polluelos por aquí se quema el loot de uno pero no pasa nada porque todavía quedan muchos y pues con bastante paciencia y saliva ya estáis viendo que acabo matando a los pequeños gansos obteniendo en el proceso esas plumas que tan interesantes son por ahí muere ya el primero de todo lo que viene siendo el conjunto de polluelos de esta fase y por aquí me cargo otro ganso gigante para poder conseguir más plumas todavía o sea aquí va el tercero también esto es una barbaridad volvemos a esquivar los ataques de los polluelos y nos vamos a volver a matar también y a otro ganso más vale o sea no paro gente no paro de matar bichos esto es una completa locura madre mía día 42 sigo matando a jefes todo el rato vale pero bueno el día 43 toca matar cabras buscando los cuernos vale pero no tengo suerte literalmente de todas las cabras que maté ahora mismo ninguna me dio su cuerno bastante lamentable teniendo en cuenta que tiene un 25% y necesito 5 cuernos de cabra mínimo para la batalla que quiero hacer más adelante pero bueno por aquí estáis viendo ya que me cargo a una cabra y tampoco me dan cuerno pero bueno hay que esperar a que vayan reproduciéndose y mientras que espero obtengo troncos vivientes para hacer espadas oscuras en el día 45 vuelvo otra vez a matar cabras buscando que me den ese cuerno y no me dan cuerno gente madre mía el día 49 voy a las cuevas a obtener bulbos de luz los cuales meteré en el paquetito de la abeja reina para que nunca se pudran y pues más o menos lo que estoy haciendo ya es meterme a las ruinas para hacer un cetro invocador de estrellas con las gemas de color amarillo necesito un cetro invocador de estrellas para matar al jefe que os digo que es tan complicado vale por aquí estoy ya cerca de las ruinas me cargo a varios bichos de los engranajes vale porque necesito llegar a la estación de pseudociencia antigua para craftearme lo que viene siendo el cetro invocador de estrellas pequeñas vale por aquí estoy cerca ya de lo que viene siendo la estación y tengo que matar a este alfil pero tengo una torre de mierda que rompe la estación de pseudociencia antigua o sea menudo desastre menudo desastre acabo de reventar la única estación completamente reparada de las ruinas pero bueno no pasa nada porque el cetro invocador de estrellas se puede hacer también en una estación sin reparar pero madre mía menuda suerte más lamentable he tenido con esa maldita torre después de eso en el día 56 vuelvo a la superficie y empieza el veranito gente así que cuidado porque necesitamos las gafas del desierto y para ello vamos a pescar en este maldito estanque me pasé varios días sinceramente para conseguir las malditas gafas pero bueno al final después de mucho tiempo las conseguí y pude ver después con lo que viene siendo las gafas en lo que es el desierto de la maldita hormiga león chicos jefe que por cierto deberíamos de matar para poder evitar los terremotos pero bueno también sigo matando cabras que no me da ni una un maldito cuerno así que no voy a ser capaz de matar al final a ese jefe pero el jefe que si que voy a matar va a ser la hormiga león por aquí estáis observando que voy a utilizar una combinación de la canción de regeneración de vida con la canción de que las armas duren más que por cierto no le enseñé en el vídeo pero también es una canción que me crafteé anteriormente y sirve para que las armas no se rompan tan rápido especialmente útil por ejemplo para las espadas de pesadilla pero bueno por aquí como estáis observando voy a cargarme a la hormiga león bastante sencillamente la verdad porque como estáis observando con una buena armadura de mármol y una lanza de wifred que tiene alrededor de 50 de dps la hormiga león va a acabar muriendo en la noche del día 58 pero yo sigo sin tener un maldito cuerno de cabra y eso es un gran peligro porque no voy a poder matar al jefe que tengo pensado aún así en el día 60 voy a volver a intentarlo y otra vez que no me dan cuerno me cago en todo lo cagable chicos de verdad aquí tenía una mala hostia que no podía con mi vida pero bueno para desahogarme me maté un ojo de tu culo por aquí en el día 60 creo que llevo ya tres ojos de tu culo o sea estoy haciéndole un bullying a este jefe que no tiene ningún tipo de sentido gente pero bueno por aquí en el día 64 mientras que esperaba a que spawneasen las cabras porque estaba aburrido ya de ellas me cargué a un Klaus en verano esto lo pude hacer gracias a que estamos en el evento de navidad y el Klaus spawnea en todas las estaciones así que bueno aprovechando que no tenía nada que hacer y estaba esperando a las cabras me cargué como os digo a un Klaus la batalla fue más sencilla incluso que la primera ya que no teníamos el frío al estar en lo que viene siendo verano y pues como os digo más o menos pues tuve una batalla muy sencilla con el Klaus no tuvo ningún tipo de problema esta sencilla batalla en el día 64 el gran problema de esta partida son los malditos cuernos de cabra como os digo pero bueno por aquí estáis viendo ya como acabo con el Klaus y obtengo pues otra vez la posibilidad de ver si me sale un loot interesante en las cajitas de el Klaus por aquí vuelvo al maldito desierto para matar a una cabra y no me suelta nada de verdad que asco tío que asco estoy de muy mala leche en este momento o sea me estaba cagando en todo porque no me iba a dar tiempo a matar a ese jefe pero bueno abro por aquí los regalos y me toca chicos me toca me toca me toca el saco del Krampus la mejor mochila del juego así que bueno aunque no he tenido ni un maldito cuerno en toda la partida lo que sí que tengo es un saco bastante bien gente let's go o sea madre mía no sé cómo puedo tener tan mala suerte y tan buena suerte a la vez pero bueno por aquí tenemos la mejor mochila del juego y después de eso obtengo troncos vivientes para las espadas oscuras que me haré para la batalla que es secreta de este vídeo en el día 67 ya estaba hasta las narices de las cabras y volví a cargarme otra vez a las cabras buscando ese 25% que por fin me dio el cuerno madre mía menos mal en el día 68 entró un coreano o no sé quién coño es al servidor y yo pues estaba un poquitito de mala hostia porque entre los cuernos de cabra y que todo el mundo me adivina la contraseña del servidor me estaba cagando en todo pero bueno por aquí lo quiqueé del juego y me metí en las ruinas porque estaba esperando a que siguiesen spawneando las cabras necesito 5 cuernos y solamente tenía 2 vale en el día 72 así que como me aburría maté al guardián anciano de las ruinas vale esto simplemente es porque me aburría no tiene ningún tipo de sentido para la preparación del siguiente boss que quería matar pero bueno por aquí estáis viendo ya que la estrategia es muy sencilla hacemos que el bicho se choque contra los pilares y me meto la canción de regeneración de vida por si acaso este bicho me acaba atacando en algún momento vale seguimos por ahí haciendo que lancie en guardia se choque contra los pilares spawneados y la verdad que esta partida está yendo bastante bien de no ser por el maldito troleo de las cabras por aquí el guardián anciano entra en segunda fase la cual va a significar que va a poder spawnear unos cuantos tentáculos de sombra complicados pero bueno no hay demasiados problemas ya que después de mucho tiempo golpeándolo voy a acabar matándolo obteniendo objetos super inútiles para esta partida pero en el cofre teníamos una corona de tulecita vale por ahí vais a verla que sirve bastante para el jefe secreto que no os quiero decir cual es hasta que lo hagamos vale porque hay una fase de ese jefe que me ataca por aquí en el día 74 me dan otro cuerno yo aquí era el hombre más feliz del mundo y en el día 78 utilizando un sombrero comunista me voy a cargar al virger vale el cual pues sinceramente tampoco lo necesito matar pero como me aburría y estaba esperando a que volviesen a spawnear las malditas cabras pues me lo intenté cargar gente es bastante ridículo como lo más complicado de esta partida son las malditas cabras pero bueno por aquí el virger acaba siendo asesinado por mí y también me cargo otro ojo de verdad que alguien lo cuente en los comentarios porque es espectacular la cantidad de malditos ojos que estoy matando por aquí en el día 79 me cargo otra cabra y obtenemos otro cuerno lo cual significa que por fin me puedo hacer los malditos weatherpays madre mía chicos o sea 30 días para hacerme 5 armas horrible maldita suerte que he tenido por aquí pero por fin estamos preparados para esa batalla misteriosa gente que es por cierto la batalla más complicada de todos los retos de mi canal y va a ser el totstool gente madre mía el totstool un jefe que la gente lo mata en el día 500 yo me lo voy a cargar en el día 81 con dos cojones bien gordos y peludos vale por aquí es para un y al totstool y vamos a meter daño con la espada oscura vale por aquí utilizo la canción para que no se me rompan rápidamente las armas y esquivo los ataques de ojos explosivos que me propinan este boss con cuidado vuelvo a esquivar esos ataques y tenemos una bomba afetida en la cabeza así que nos tenemos que meter lejos para que esa bomba afetida caiga en el suelo lejos de la batalla porque si pasamos por encima de ella nos va a quitar mucha vida continuamente vale por aquí seguimos metiendo daño utilizando lo que viene siendo la espada oscura vale y nos vuelve a poner otra bomba afetida en la cabeza vamos a poner la bomba afetida lejos para que no nos ataque cuando esté pasando nuestro personaje por encima y continuamos metiendo daño a ese totstool que la verdad que me he flipado muchísimo intentando matarlo en este día vale vais a fijaros que esta batalla no tiene ningún tipo de sentido continuamos metiendo daño como estáis viendo me vuelvo a meter otra maldita bomba afetida y está spawneando árboles de hongo esta parte es muy peligrosa vale los árboles de hongo hay que romperlos utilizando el arma de las cabras vale por eso necesitaba tantas cabras para esta partida vale esos árboles son muy peligrosos porque si no los rompéis el totstool tiene mucha defensa mucho ataque y mucha vida así que no podemos dejar que se buffen las estadísticas con esos árboles y hay que romperlos automáticamente cuando los spawne utilizando los weather pains ¿cuál es el problema? pues muy sencillo gente y es que me he venido arriba me he venido arriba porque no tenía prácticamente weather pains para esta batalla esta batalla es muy larga vale ya que el totstool aunque siempre tiene los mismos ataques spawnea muchísimos árboles por aquí estáis viendo ya como spawnea aún más árboles y os estáis fijando que de los 5 weather pains me quedan 2 y medio o 2 prácticamente entonces claro os estáis dando cuenta de que me voy a quedar sin weather pains en medio de la batalla y el totstool chetado con las estadísticas chetadas es un jefe imposible de matar vale por aquí sigo metiéndole daño pero solamente me queda un weather pain y medio y esto es un peligro enorme gente si me quedo sin weather pains la batalla se descontrola el totstool spawnea árboles que se buffan y es un peligro al menos el totstool está haciendo ataques ya de salto así que significa que no le queda mucha vida pero por aquí me he quedado sin weather pains gente se viene el peligro al no tener la máquina de tornados wilfrid no era capaz de romper los árboles y el totstool no pararía de buffar sus estadísticas continuamente vale como estáis viendo hay un árbol y ahora hay 29 millones de árboles el totstool es el jefe que más daño tiene ahora mismo más velocidad tiene y más de todo tiene pero tenía una estrategia vale que era quemar los árboles no es una estrategia demasiado buena porque los árboles cuando los quemas y se rompen sueltan más nubes de gases en el suelo pero como estaba desesperado le voy a intentar meter golpes y quemar los árboles vale ya que me había quedado sin weather pains será capaz wifry de matar al totstool utilizando esta estrategia desesperada lo veremos ahora mismo gente el totstool vuelve a spawnear más árboles de hongo y vuelve a chetarse la armadura hasta el máximo de 99% el totstool con más de 8 árboles spawneados tiene una armadura de un 99% así que es imposible de matar pero bueno por aquí intento meterle daño y lo acabo matando o sea no me lo creo no me lo creo gente no tiene sentido esta batalla no tiene ningún tipo de sentido se me acabaron los weather pains estamos con wifry si en el día 83 me he cargado un totstool no tiene sentido pero lo que no tiene sentido es volver a base y que me la sude todo gente voy a base y voy a decorar un poco la base gente porque ya es lo último que me queda sinceramente lo he hecho todo así que toca decorar un poquitito la base y relajarse después de esa batalla tan complicada del totstool así que por aquí estés viendo ya como haga un pequeño módulo de cofres para que quede bonita la base por cierto día 90 ya estamos a punto de acabar la partida y yo estaba super satisfecho estáis viendo ya como decoro la base utilizando un solo de mosaicos y bastantes muros pero como que me faltaba algo en esta partida gente me faltaba algún jefe más y como bueno estaba en el día 94 pensé que podía ser buena idea matar a otra dragonfly pero no cualquier dragonfly gente una dragonfly especial una dragonfly diferente a la del principio del vídeo estoy hablando de la dragonfly sin flauta de pan ese jefe es muy complicado y voy a intentar matarlo en este vídeo para acabar el reto por aquí empezamos ya la batalla vale la batalla con la dragonfly es igual que hemos hecho en el primer día vale al principio de la partida pero cuando se enfade tenemos un problema y es que no tenemos flauta de pan para parar ese daño tan espectacular que tiene la dragonfly por aquí sigo la batalla normal porque de momento no se estaba enfadando vale y sigue spawneando larvas lo bueno es que tengo la armadura de dragonfly y por aquí se enfada pero se vuelve a quitar el enfado porque le quite muchísima vida en el proceso vale ahora si que hay que tener cuidado porque la batalla puede tornarse complicada en cualquier momento por aquí en el día 97 se puso enfadada pero de verdad gente y estáis viendo ya como los ataques son muy peligrosos y me tengo que poner la armadura de la dragonfly para poder esquivar el daño ígneo vale estáis viendo ya como sería la batalla con la dragonfly enfadada y básicamente son tres golpes y para atrás tres golpes y para atrás tres golpes y para atrás y cuidado con el daño de fuego vale por ahí estáis viendo ya que también va a hacer un nuevo ataque a ver si lo hace por aquí vale que es la estampida la estampida siempre nos vamos a comer después de ella un golpe de la dragonfly continuamos por aquí metiendo daño hay que tener cuidado porque la vida va bajando poco a poco y esta dragonfly no perdona es la dragonfly enfadada gente seguimos metiendo daño con cuidado de que no nos mate ahí me mete un golpe mucho cuidado porque quita mucha salud de cada golpe ahí nos mete otro golpe cuidado porque nos está bajando mucha vida ataque de estampida vale gente continuamos por ahí otro golpe que me coma mucho cuidado y la dragonfly enfadada cae al suelo sin poder hacer nada contra Gwifrid gente lo hemos conseguido y con esto llegamos al esperado día 100 con el personaje de Gwifrid bueno gente la verdad que esta partida no ha tenido ningún tipo de sentido me he cargado al ojo de tu culo creo que 6 veces no lo sé que alguien lo cuente en los comentarios me he cargado a 2 dragonflies una de ella enfadada me he cargado a 24.000 millones de gansos y más importante me he cargado al tostul vale esta partida no ha tenido ningún tipo de sentido ya que he llevado al personaje de Gwifrid a su límite más excesivo sí que es cierto que es un personaje muy poderoso pero en este vídeo habéis visto hasta que límite podemos llevar el personaje si somos lo suficientemente buenos y buenas con él y pues nada chicos yo creo que este vídeo merece un millón de likes o algo porque es que ha sido espectacular la partida ha sido impecable los bosses me los he cargado super bien y creo que ha quedado un vídeo muy interesante así que bueno si queréis más vídeos de retos de 100 días con otros personajes dejar un buen like una suscripción y compartir el vídeo con vuestros amigos ya que me ha costado hacer este vídeo más de 20 horas en total y nada chicos yo por aquí me despido espero que os haya gustado como os digo y hasta la próxima chao chau 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 chau